...que estaban teniendo la lucha contra la bancarización obligatoria en el Uruguay. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya y represento a la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. En este momento somos casi 500 voluntarios en toda la República luchando por nuestra libertad y por nuestros derechos. Desde el pueblo más chico al más grande. Increíblemente en los medios de comunicación se nos ha ignorado de forma contundente. Pero gracias a las redes sociales, al WhatsApp, a los nuevos instrumentos de comunicación muchos de ustedes se han enterado de todas estas luchas. Con la opción me pasa lo mismo. ¿De qué se trata esta criminal totalitaria, única en el mundo, ley de bancarización obligatoria? Se trata de la entrega del pueblo uruguayo a la banca. El que iba a nacionalizar la banca. Los que iban a nacionalizar la banca terminaron entregándonos a la banca. Esto es del año 2014. Esta ley de bancarización obligatoria, llamada por el gobierno con esos nombres hermosos que siempre encuentran, porque tienen publicistas bien pagos para que les encuentren esos nombres, inclusión financiera. Esta ley del 2014 fue votada exclusivamente por el Frente Amplio en diputados y en senadores. gobierno de Mujica. Pero lamentablemente, ningún partido de la oposición ha hecho nada por defender al pueblo. Por eso ningún partido político se ha comprometido por esta lucha. Ninguno. Ninguno. Y tengan claro algo, y se los voy a repetir lo que les dije hace unos instantes. No existe otro país del mundo que tenga ley de bancarización obligatoria. En ningún país del mundo ha pasado lo que está pasando en Uruguay. Como bien catalogaron esta charla, la bancarización obligatoria forma parte de la experimentación mundial que se está haciendo con Uruguay. Los uruguayos estamos tratados como ratas de laboratorio, como en tantas otras cosas. Y como somos un pueblo sumiso, somos pocos, somos pobres, la mitad está en Monterideo. Los medios de comunicación han jugado un rol muy importante para silenciar nuestras voces. Y esto ha pasado. Y tenemos lo que tenemos. Como dijo hace unos instantes una señora muy bien, en Facebook somos un récord, en Twitter somos un récord con estas luchas, pero cuando hay que poner el horazo, cuando hay que ir al mundo real y salir del confort de tu casa, se ve cuántos somos. Y esto es en Monterideo, imagínense lo que es en el interior. Esto es lo más preocupante, la reacción del pueblo uruguayo. Nos rompe los ojos. ¿Cómo ha pasado esta entrega del pueblo uruguayo? Porque esto es una entrega. Acá nos están entregando a la banca, por lo tanto, un tercero inútil va a morder en todas nuestras relaciones comerciales. Porque les voy a decir algo bien claro. La ley de bancarización obligatoria es un escalón para llegar a donde quieren llegar realmente. Que lo ha dicho Astori y lo ha dicho Vergara, y nosotros tenemos las palabras exactas y se las hemos compartido por WhatsApp y por redes sociales. Ellos van hacia la eliminación del dinero físico. La eliminación del dinero físico. Y siempre sale alguno que dice, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? Es tan lindo manejarse con un plástico. Es tan lindo no tener que tocar el billete sucio. No es más cómodo. No es más seguro. No, no nos dicen eso. Entreguistas. Entreguistas. Y a la banca privada, porque están deshaciendo el Banco República. Están deshaciendo el Banco País. Lo están desguasando y privatizando. Entreguistas. Si fuera por mí, al paredón. Nada de lo que se nos ha dicho es verdad. Nada de que es más seguro, de que es más limpio, de que... Esto es para que la banca y la banca privada muerda permanentemente con usted. Porque usted va a tener que pasar la tarjetita y nadie hace el laburo gratis. Ya, para pasar la tarjetita la pasa a través de un post. Ahí está ganando ya saben quién. ¿Y los amigos de quién? De mi hijo de cada hora. Cada vez que pasa la tarjetita. Está beneficiando a la banca. Los pequeños comerciantes se están cerrando. Recorren Montevideo, ustedes lo saben. Yo soy autónomo pequeño comerciante. Conozco cómo nos estamos desangrando los pequeños comerciantes. Porque además la bancarización obligatoria es inflacionaria. Que es algo que nunca se nos dicen. Siempre le dicen que le van a descontar algún puntito de IVA. Porque nos tratan como monos ignorantes. Esos puntitos de IVA que supuestamente le descuentan. Se los meten por otro lado. Porque el comerciante se lo tiene que cargar. Porque han obligado al comercio a bancarizarse y a tener una infraestructura tecnológica que por mes tienen que gastar miles de pesos. Eso va a precio. O sea, usted está pagando todo más caro por la bendita, maldita bancarización obligatoria. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. Pero además ya se notan las consecuencias hoy. Los comercios se están cerrando en todo el país. Vayan por avenidas. Ustedes saben lo que les estoy hablando. Vayan por avenidas y vean cómo los comercios se están cerrando. Comercios familiares. Por lo tanto, la nefasta bancarización obligatoria es perjudicial para todos. Salvo para los más ricos. Porque los más ricos que tienen una espalda financiera mucho mayor no tienen el problema de la calecita financiera que sí, por supuesto, supone para el pequeño comerciante. Al haber una destrucción del pequeño comerciante, las grandes superficies absorben todo el comercio. Se quedan con toda la porta. Los supermercados, los shopping, se quedan con todo. Esa es la verdad. Destrucción del comercio chico. Joderle la vida a todo el interior. Joderle, ustedes saben la cantidad de gente en los pueblos que tienen que juntar para que uno vaya a la ciudad a buscar la plata de todos. Está dentro de un banco. Porque ahora ya no se la traen. Tienen que ir a una sucursal bancaria que no tienen. Cajeros que están desapareciendo. Sucursales que no trabajan ya todos los días de la semana. Solo algunos días, algunas horas o directamente te lo cierran. Porque el objetivo es que ustedes no se hagan nunca con el dinero en efectivo. El caos abajo está generado a propósito. Contra mayor caos allá abajo, mayor saqueo allá arriba. Esto es una estructuralización. Esto está hecho a propósito. No hay nada porque sí. Esto es una entrega a las corporaciones. Una entrega al capital privado y se ve en todos, en todos los ámbitos. La bancarización obligatoria, a mi entender, es lo más grave que nos está pasando. Porque es nuestro dinero, es nuestra libertad. Y vamos camino a ser esclavos de los bancos. Y uno me dice, no seas exagerado, no seas dramático. Así, vos viviste el 2002, viviste el 82, viviste los suicidios, viviste los bancos cerrados, viviste el corralito. ¿Y qué va a pasar con un corralito bancario cuando no tengas un peso? Cuando en el bolsillo no tengas nada. ¿Con qué le vas a dar de comer a tus hijos y a tus nietos? Si lo único que vas a tener es un trozo de plástico inútil en el bolsillo. Pero no, dale que va con el fútbol. Dale que va con la acabada. Dale que va con el televisor y con los celulares. Y tenemos una población totalmente idiotizada. Totalmente idiotizada. Y se los puedo decir con propiedad. Porque estoy desde mayo del 2017 luchando por esto. Y veo como todo el tiempo me dicen en las redes. ¿Y dónde firmo? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y por qué no vienen a mi casa? Ah, pero si yo me tengo que mover va a ser difícil que consigan las firmas. ¿Y qué querés, papá? ¿Que vaya a la puerta de tu casa a buscar tu firma? Bien que si querés algún video porno que te sirve, te lo conseguís. Bien que si querés ir a un partido de fútbol, buscás la forma de ir. Bien que si viene la selección uruguaya en Carrasco a la noche, vas. Ah, no, pero por tu libertad, no, no. Por tu libertad estoy complicado. Mandá a alguien. Esa es la norma. Mandá a alguien. Dejame ver. Gracias, Martín. Este inmenso guerrero, Martín Terra. Inmenso guerrero que lucha. Por la libertad de todo el pueblo uruguayo los siete días de la semana. Y nadie lo conoce. El señor Martín Terra. Dejame ver, dejame ver cómo hago. Nunca puede. Y así tenemos. No llegamos a 70.000 firmas. No llegamos a 70.000 firmas. La nada mismo. Pero eso no es porque sí. Ha habido una destrucción de la ciudadanía. Ha habido una destrucción de la educación. Ha habido una destrucción de los valores. Todo esto ha pasado, a mi entender, por cinco patas que fallaron. Todo esto ha pasado. La bancarización obligatoria, la criminal bancarización obligatoria, se mantiene porque cinco patas han fallado. La pata de los gremios, buscamos todos los gremios. Ningún gremio apoyó. Ningún gremio apoyó. La pata de los gremios, acomodaticios, cobardes, corruptos, que salvo unos poquitos perdidos, que nos han dado una nota a lo largo del año, nuestra voz ha podido salir. Pero la inmensa mayoría, los popes de los medios de comunicación en Uruguay, los grandes periodistas, los canales de televisión del Uruguay. Silencio absoluto. Absoluto. Entrega del pueblo uruguayo. Tercero, que tendría que haber sido el primero. Les pido disculpas, tendría que haber sido el primero. Oposición política totalmente corrupta, funcional, acomodaticia y cobarde, que nos está entregando. La oposición política no ha hecho nada. Como dice Salle y Ana, esto es el PUNO, partido único del nuevo orden mundial. Nos están entregando las corporaciones, nos están entregando el capital privado. Están haciendo negocio con el pueblo uruguayo. Y ya no queda nada, quieren entregar todo. Todo, todo quieren entregar. Cuarto, los referentes. ¿Dónde están los referentes del arte? Los artistas que después nos invitan a votar por esta fuerza política. ¿Dónde están los grandes artistas que hacen millones? No te estoy hablando del pobre artista que está para sobrevivir. Te digo el artista que ha hecho millones con esta fuerza política. Que son los que mueren la gente, los que llenan los estadios. ¿Dónde están? Cobardes, corruptos, funcionales, acomodaticios. Por eso, la única, la única que nos quedaba era el pueblo. La única que nos quedaba era el pueblo. Y el pueblo ha dejado mucho que desear. Muchísimo que desear. Nos hemos dado la cabeza contra la pared todos los días. Muchas, mucha población está dependiendo de los dineros públicos. Y tienen mucho miedo de perder algo de eso. De vuelta, población pobre, población esclava. Y reciben unas monedas de algo del aparato público. Y tienen mucho miedo de perderlo. No le hablo de usted. No estoy hablando de casos personales. Estoy diciendo que normalmente nosotros recibimos permanentemente este tipo de comentarios. No voy a afirmar porque tengo miedo que en la empresa pública que trabajo tener problemas. Tengo miedo porque tengo miedo a perder la jubilación. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Hay mucha cobardía. Mucha cobardía. Lo acomodaticio ha ganado el pueblo uruguayo. Si esto hubiera pasado en Argentina, a Macri lo prendían fuego. En Plaza de Mayo. Eso lo hacen en Uruguay. Porque el uruguayo no hace nada. El uruguayo está hoy para la suya. Para el egoísmo. Perdimos los valores, perdimos la ética, perdimos la moral. Hoy estamos para la suya, para la mía. Está cada uno en la suya. Y que el resto explote. Y lo ves en todos los órdenes. Lo ves cuando andás caminando por la vereda que te pasa por arriba. Lo ves en el tránsito que te pasa por arriba. Lo ves en el supermercado cuando la señora merezca el carrito para que yo lo lleve. Porque la muchacha o la señora no se lo quiere llevar. Jodete vos. Estamos todos en... Es tu problema. Me rescato yo. Y el resto que explote. Y así estamos actuando como sociedad. Egoístas. Acomodaticios. Por supuesto no estoy hablando de las personas que han venido acá. Ustedes son la ínfima minoría. Son un grupito. Estoy hablando de la gran población. Nosotros con otra población tendríamos que tener 400.000 firmas ya puestas. El mensaje llegó. El mensaje llegó. Pero la gente no hizo nada. Porque es más cómodo poner me gusta. Poner compartir. Mandar el mensaje por WhatsApp. Y que sea entretenimiento. Y no se están dando cuenta que nos están robando el país. Yo soy convencido que en Uruguay le queda muy poco tiempo. El Uruguay que nosotros soñamos. Que para volver a poder tener un país de verdad. Un país digno para todos. Todos, en mi opinión, días. Esto de seguir así, en un tiempito más, ya no hay vuelta atrás. Se están vendiendo todo. Y los únicos que pueden parar esto es la población. La gente como gente. La gente como gente. Ni como artista, ni como universitario, ni como abogado, ni como político. La gente. Pero la gente no reacciona. Es duro. Es duro lo que estamos viviendo. Pero es la verdad. Yo no vine a endulzar los oídos de nadie. La realidad es durísima. Y contra más la conocés, más terrible y más dura es. Voy a dejar a mis compañeros que hablen. Y si tienen alguna consulta, después lo hablamos. Gracias. Gracias. Bueno, más que clara la palabra de Nicolás. Podemos.